Muy buenas y bienvenidos a este vídeo extra. En este vídeo, como habréis visto en el título de este vídeo, valga la redundancia, es para caer los puntos del sorteo. ¿Y de qué sorteo? Pues de este que ya mencioné en este vídeo de aquí. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Parezco un vendedor de teletienda. Dicho esto, vamos a caer los puntos. ¿Por qué hacemos este sorteo? Porque te quiero agradecer a ti, a ti que estás ahí apoyando el canal, que ya casi estamos llegando a la opción. Y si no fuese por tu apoyo, yo pensaba que nunca iba a llegar. Y gracias a ti, estamos ya casi llegando. Así que es una forma mía para agradecértelo. Muy bien, ¿cómo me apunto a este sorteo de la opción? Lo único que tienes que hacer es, primero, suscribirte al canal. Si no estás ya, pues suscríbete, ya estás tardando. Y punto número dos, lo único que tienes que hacer también es dejar un comentario en este vídeo. Solo tienes que hacer eso y con esos comentarios yo lo meteré en un programa que saldrá en Instagram, por cierto, lo dejaré aquí, para que todo esté en vivo, todo esté en grado, sea transparente para ti. Con ese programa me soltará el comentario aleatorio que haya comentado en el vídeo y yo lo compararé a ver si está suscrito o no. El comentario que esté ganador y encima esté suscrito, pues evidentemente se llevará el premio. ¿Pero qué premio? Pues como este es un canal de aventuras en moto, lo vamos a ampliar un poquito más hacia el rango de aventura, para que cualquier persona que quiera tener una aventurilla, eso de aventurilla suena muy mal, ¿eh? Tenga un premio que le pueda gustar. ¿Qué es? Pues será la supercolchoneta perfecta. Esta no, porque esta es la mía, esta es solo para mí. Que, por cierto, si quieres ver un vídeo en el que hablo sobre esta colchoneta, te dejaré un enlace aquí, del vídeo en el que hablo sobre ella. Y el ganador se llevará una nuevecita en su casa, gastos de envío incluidos. Y ya para finiquitar, ¿cuándo seleccionaremos el ganador? Cuando lleguemos a los 100. Pues esto es un sorteo de los 100. Obviously, men. Así que en cuanto lleguemos a la cifra de los 100, me pondré en contacto con la persona ganadora y recibirá en su casa el premio. Así que ahora y así, sin más dilación, me despido y nos vemos la semana que viene. Un saludito y ¡chao! Gracias.